Esta semana terminan los trabajos de remodelación en la Biblioteca Pública Municipal. Luego de haber entrado al proyecto de modernización, en donde se contempla no solo la ampliación, sino también se dará atención especializada a los alumnos, maestros, trabajadores y demás personas de la comunidad que acuden regularmente. El sábado y el domingo se espera llegue el mobiliario, libros y todo el equipo que dará una nueva vida a este lugar. Ya están las lámparas, el techo nuevo, paredes decoradas y hasta el pintado del exterior. Entre otros detalles de la obra e incluso tendrán computadoras nuevas, pero se desconoce si entre los programas seguirán los cursos gratuitos. Se presume que dentro de 10 días aproximadamente, la biblioteca pueda ser estrenada de manera oficial cuando ya se haya transformado completamente. Con imágenes de Carlos Reyes. Para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.